Comienza la semana informado, llegó el momento de la información. Gracias por estar aquí. Llegaste a Rinconexión. Este fin de semana rumbo a la calle Francisco Villa de la Colonia San José de la Presa en Purísima del Rincón. Un incidente dejó a un pequeño de tres años de edad que resultó lesionado a causa de una riña familiar. Los vecinos realizaron el reporte al 911, por lo que Protección Civil arribó a la ubicación para valorar su estado de salud. Las autoridades informaron que se le otorgó los primeros auxilios en el mismo lugar y no requería de mayor atención médica. Sin embargo, las autoridades de seguridad emitieron las recomendaciones para evitar la violencia. Y otro reporte generado al número de emergencias movilizó a las unidades de protección civil que se dirigieron hacia la comunidad de Dolores en Purísima del Rincón. Esto para asistir con los primeros auxilios a un joven de 26 años que presentaba una alaceración en su cráneo. Todo ello tras el resultado de una riña en la que se había visto involucrado. Asimismo, tras las recomendaciones de los paramédicos de que requería de mayor atención médica, él decidió trasladarse por sus propios médicos. Y también en Purísima del Rincón, hacia la calle Bugambilias de la colonia Montegrande, otra riña se registró. Y ahora en este lugar, dos hombres de 22 y 32 años respectivamente se agredieron físicamente hasta el punto de que terminaron con lesiones por arma blanca. Motivo por el que llegó personal de protección civil, pues presentaban heridas que requerían de atención médica. Para médicos, les otorgaron curaciones en el mismo lugar. Y esto no quedó allí porque también los elementos de seguridad pública acudieron y terminaron deteniendo a estos involucrados, por lo que fueron trasladados para ser atendidos y mantener la disposición a las autoridades correspondientes. Y esta semana se mantiene el semáforo amarillo con alerta. En el fin de semana, Guanajuato tuvo confirmación de 1,449 casos nuevos. En la región del Rincón, 28 con Manuel Doblado en 14. Purísima del Rincón con 3 y 11 más en San Francisco del Rincón. La lista de fallecimientos aumenta. En Manuel Doblado, uno más de manera oficial. Y en Purísima del Rincón, también con un fallecimiento más a esta lamentable lista. También el día de hoy, este lunes, comenzó con la jornada de vacunación para las personas de San Francisco del Rincón, que están dentro del rango de entre los 40 a 49 años de edad. El día lunes, el primer día de los tres que se destinaron hasta el miércoles, fueron 6,000 las que inicialmente dosis que se habían destinado. El martes y el miércoles, sin embargo, continuarán aplicándolas. El municipio mencionó y confirmó que envió mensajes al registro del municipio para estas personas, para así asignarles sus propias citas. Sin embargo, desde temprano, la fila se notó de manera bastante larga y se mantuvo así durante gran parte de la jornada de este primer día. Algunas personas nos manifestaron su inconformidad debido a que había personas que no estaban respetando las citas asignadas. Y algunos nos dijeron de esta manera qué es lo que opinan ellos. Y refirieron que es necesario que se respete, porque el tiempo es importante para todos respetar el orden y evitar aglomeraciones. Me mandaron un mensaje, tengo la cita de 11 a 11 y media, pues por eso es más o menos la hora que debemos de estar aquí. Yo pienso que no, pero ya estamos aquí, tenemos que esperar un rato. Yo no sé para qué aquí dicen que nos apunte uno, que se lo formen, que se forme uno. ¿Para qué nos mandan mensajes y lo van a respetar? Las personas están quejando que porque tienen cita, todos tenemos cita y hay que hacer filas y ya se fueron dos para allá. Ya se fueron a alegar yo a dos allá, que los respeten también. Se los manden a la cola, pues que respeten, que todos somos parejos. La mía es las seis y media, de cinco a seis y media. Me dijeron que me podía formar, que no había ningún problema. Ah, muy bien. ¿Y usted? A las diez y media. A las diez y media ya. Diez y media a once. Pues sí, no que no hubiera aglomeración y sí lo hay. Sí, nos citan con cita y no respetan las citas. Ya, no respetaron horarios ahora. La gente se vuelve loca, o sea, piensa que no va a alcanzar y se vienen a la hora que les da la gana. Entonces, pues no. De once a once y media ya nos mandaron ya hasta la feira y no nos pudieron atender, nos dan una aplicación de ellos allá, que no es solamente ellos. Ahorita ya nos mandaron a la fila. Digo, pues que aún se asciende desde el sábado que te mandan el estado que era, tienes que venir a dar el número y no. Y a la gente, no, fuérmese a la fila, como caiga. Mientras tanto, esta mañana fue confirmado por el alcalde de San Francisco del Rincón que este año, por segunda ocasión consecutiva, no se realizará la tradicional feria. Esto principalmente debido a las disposiciones de salud. Sin embargo, en Purísima del Rincón sí habrá feria. Esto fue confirmado por las autoridades municipales en rueda de prensa anunciando que será del 7 al 24 de octubre con tarifa de acceso de 10 pesos y que en esta ocasión no se permitirá el comercio en las calles del centro de la ciudad. Esto para evitar aglomeraciones en espacios reducidos. Serán cuatro los conciertos que se presentarán en las instalaciones. Estos serán el viernes 8 y 15 de octubre, así como el 24 con costos de entre 100 y 120 pesos, siendo uno más el miércoles 20 de octubre con acceso gratuito. Aseguraron que estos serán con un aforo menor del 50% realizados con reservados que llamaron núcleos sociales de cuatro personas. Consideraron que dicho aforo será controlado a no más de 15 mil personas visitantes en el mismo lugar. Director de Protección Civil de Purísima del Rincón, Alan Reyes Andrade, comentó que la feria estará dividida en cuatro sectores, en el acceso, la zona comercial, las terrazas y los juegos mecánicos. Y que el protocolo sanitario responderá a las recomendaciones de la OMS para este tipo de eventos. El uso del cubrebocas será obligatorio y en el acceso se sanitizará a cada visitante la aplicación de gel y tapetes sanitizantes. Respecto al pabellón cultural, de nuevo será virtual como el 2020, con transmisiones en vivo en redes sociales, con actividades musicales y de danza. ¿Y tú qué opinas sobre esta feria y sus consideraciones? Este fin de semana se reportaron dos nuevos fallecimientos en la región del Rincón. Afirmaron las autoridades que los boletos estarán a la venta en línea y se podrán pagar en tiendas de autoservicio. Sin embargo, respecto a la taquilla de acceso general de la feria, que es de 10 pesos, como lo mencionaba, aún no se ha definido. Estimaron que esta feria podría generar una derrama económica de 15 millones de pesos. Planteles educativos de las comunidades de Refugio y el Tecolote de San Francisco del Rincón cuentan con nuevos comedores comunitarios, pues en días pasados fue concluida e inaugurada esta obra que consiste en espacios equipados con cocina, mesas y bancas de concreto, e incluso un tanque de gas estacionario. Las autoridades informaron que se invirtió un poco más de 1.400.000 pesos en todas estas adecuaciones. En el corte de listón estuvieron presentes habitantes del lugar, la presidenta del DIF, regidores y el alcalde del municipio. Y cambiando de información, un percance se suscitó hacia la calle San Marcos de la colonia de Monte Grande, en Purísima del Rincón, donde un joven de 21 años de edad resultó con una seria contusión en su pierna izquierda luego de caer de la motocicleta en la que circulaba los elementos de protección civil y le otorgaron los primeros auxilios. Sin embargo, ante la llegada de sus familiares, decidieron trasladarlo por sus propios medios para recibir mayor atención médica. Y unidades de emergencia trasladaron al Hospital Comunitario de Purísima del Rincón a un hombre de 46 años de edad, pues presentaba una posible fractura en el tabique nasal al impactarse contra el pavimento luego de que cayera de su bicicleta en la que viajaba. Y esto ocurrió en el cruce de la calle 3 de mayo y privada Rojas de la colonia Las Crucitas, en Purísima del Rincón. Para médicos le otorgaron atención prehospitalaria, pues refería intenso dolor. Además, los elementos trabajaron en mitigar los riesgos en el área. Y en la intersección de la calle Vía Láctea y Hacienda del Bosque, cerca del fraccionamiento El Paraíso en San Francisco del Rincón, el conductor, un joven de 29 años de edad que manejaba una moto negro con rojo, resultó con una posible fractura en su pierna izquierda. Así como otro golpe en su cráneo luego de caer y golpearse contra el suelo. Y fue trasladado en ambulancia de Cruz Roja Mexicana al Hospital Comunitario de Purísima del Rincón. Las autoridades enfatizaron de la importancia de evitar a toda costa en conducir bajo los efectos del alcohol o alguna otra sustancia. Pues esto genera riesgo para la propia persona y para los demás. ¿Tú qué opinas al respecto de los accidentes? Bien, pues hoy estás ya bien informado y agradecemos por compartir siempre las noticias, por seguir de manera puntual y compartir este Rinconexión. Mañana nos veremos con más información para ti. Hasta mañana. Adiós. Yomi Express lo hace por ti. Tú pide lo que quieras a domicilio. En cada vuelta nos entregamos llevando ese antojo hasta ti. Solo mándanos whats, dile los menús o dinos lo que necesitas. ¡Yomi, yomi! Seguro llega. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!